En España, 7 de cada 10 puestos de trabajo se consiguen a través de la red de contactos personales y profesionales. Utilizada correctamente, la red de contactos abre la puerta a nuevas oportunidades laborales. Debería formar parte de las tareas que implica la búsqueda activa de empleo. Desde el Centro de Orientación y Empleo, el COIE de la UNED, nos ofrecen las claves para aprender a gestionar nuestra red de contactos. Nos dan algunos consejos para aprovechar al máximo esta forma de encontrar empleo. El ser humano es un animal social. Como afirma la psicóloga Elliot Aronson, necesitamos de los demás para poder sobrevivir. Y en el mundo del empleo ocurre lo mismo. Desde los inicios, las personas han sido capaces de construir redes relacionales que han permitido los grandes avances de la humanidad. Hoy exploraremos cómo crear, gestionar y ampliar nuestra red de contactos aplicándolo al ámbito laboral, para multiplicar nuestras opciones en el mercado. Contamos con Juan Martínez de Salinas Murillo, fundador de GuideYourTilent.com y coordinador de redes sociales del INAEM. Bienvenido, Juan. También contamos con Nuria Manzano, profesora de la Facultad de Educación. Y mi nombre es María Alba, en el Departamento de Orientación y Desarrollo Profesional. Buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días. Bueno, Juan. Lo primero que debemos aclarar es el concepto en sí mismo. ¿Qué significa, qué es y qué implica el vocablo de networking? ¿Podemos encontrar algún sinónimo en castellano que nos ayude a dilucidar el concepto? Claro. Ahora la moda de poner ING a todo, parece que el networking es algo nuevo, que no existe. Yo creo que es saber gestionar tu red de contactos y se iba haciendo desde hace tiempo. Porque hace 20-30 años, cuando tú podías necesitar un ayudante dependiente para tu tienda, no ponías una oferta. Dabas unas voces entre tus familiares o conocidos para ver si había alguien de confianza que pudiese desempeñar ese cargo. Entonces, no deja de ser una vuelta de tuerca a lo de siempre y es saber gestionar de forma correcta tus contactos y que te ayuden a conseguir lo que tú puedes precisar en un momento determinado. Entonces, bueno, es saberlo gestionar de manera permanente en el tiempo. Exactamente. Y Juan, mira, ahora mismo cuando se habla de networking normalmente se utiliza pues para resaltarlo como una vía para acceder a un empleo y es justo el propósito, el objetivo que teníamos con este programa. Pero precisamente por el hecho de lograr un empleo gracias a alguien conocido, es posible que mucha gente pues piense que en realidad más que un contacto es un chufismo, es decir, ha entrado ahí por enchufe, ¿no? ¿Tú crees que es el networking o la gestión de contactos es chufismo? ¿Podríamos calificarlo o tiene parte de? ¿Qué diferencias hay entre una cosa y la otra? Vale, perfecto, Nuria. A ver, yo creo que no, que es totalmente diferente y como bien dices tú, bueno, en recientes estudios una de las principales vías por las que las personas acceden a ofertas de empleo es a través de su red de contactos del networking. A ver, yo creo que es totalmente diferente el networking del enchufismo y yo creo que lo voy a explicar brevemente y rápido. Ahora, el networking, un contacto te ayuda a llegar al proceso de selección porque, bueno, pues la oferta no se ha publicado en los canales habituales de ofertas de empleo, pues un portal de empleo a la que puede acceder a esa oferta todo el mundo, sino que un contacto te informa de esa oferta y te permite llegar al proceso de selección y tú ya con tus competencias, tu experiencia y tu valía, demostrarás si eres la persona adecuada. El enchufismo, pues bueno, ha existido, existe y existirá, yo creo que cada vez en menor medida, pero el enchufismo está claro, es que una persona te coloca por ser, pues si jode o independientemente de tus competencias, de tu valía y de tu experiencia. Entonces, claro, yo creo que hay que dejar claro que es diferente, no tiene nada que ver. Entonces, ese networking podríamos decir que es un generador de oportunidades. Efectivamente, como bien dices, Nuria, es un generador de oportunidades, bueno, pues a través de personas que podemos conocer, que nos permiten llegar a determinados procesos de selección, porque esto ya es muy habitual en las empresas que cuando necesitan cubrir una nueva vacante ya no van en primer lugar a los medios tradicionales de búsqueda de candidatos globales, sino que lo que dicen es, pues me contactan o mandan un comunicado a todas las personas de su empresa y les dicen, si conocéis a alguien que pueda encajar con este perfil, nos hacéis llegar su candidatura a través de nosotros. Entonces, bueno, eso es un potencial, entonces es un buen generador de oportunidades. Tienes que conocer a gente que te informe, pues de las ofertas que les pueden llegar en un momento dado. Juan, y además de informarnos de esas ofertas, ¿para qué más nos puede servir el networking? Para, a lo mejor, para encontrar capital, ¿por dónde podríamos...? Bueno, a ver, yo creo que un contacto te puede facilitar muchísimas cosas. Yo creo que hoy en día la red de networking es importante, o la red de contactos, es importante tenerla bastante extensa y globalizada. Bueno, puede servir para oportunidades laborales, para, pues encontrar un partner, para un negocio que quieras emprender, para resolver dudas de una temática. Bueno, pues yo creo que depende para buscar clientes, o sea, que no solo hay que enfocarlo en la búsqueda de empleo. El gran error es que solo nos acordamos de los contactos cuando los necesitamos, porque nos quedamos sin trabajo, porque queremos un cambio, y ese es el error. Claro, los contactos hay que trabajarlos a lo largo del tiempo y acordarte de ellos siempre, no solo cuando nos interese a nosotros. Exacto, y mantenerlos, ¿verdad? Claro, el mantenimiento de los contactos. Claro, esto es importante, hacer una buena red de contactos y no solo acordarnos de ellos cuando necesitemos algo, sino también tenemos que estar dispuestos a ayudar o a prestar nuestro organito de amnistía cuando ellos lo puedan precisar. Claro, Juan. Siguiendo un poco la línea de lo que decías, que hay algunos estudios, como el de Bonoli en el 2014, que encuentran que normalmente son mandos intermedios, directivos y este tipo de perfiles profesionales los que desarrollan y mantienen su networking, y sin embargo hay otros perfiles, más de desempleados, técnicos, incluso especialistas, que no generan o no alimentan una red profesional efectiva de contactos. ¿Qué dificultades añadidas encuentran estas personas de cara a gestionar correctamente esta red de contactos? Y si es posible construir o sacarle rentabilidad al networking, si no se posee un perfil que sea excesivamente llamativo de antemano. A ver, yo coincido que el networking o las redes sociales o profesionales que surgieron ya hace unos cuantos años, a priori eran para perfiles más cualificados, como bien dices, mandos intermedios, puestos directivos, pero yo creo que hoy en día cualquiera puede gestionar o sacar partido a sus contactos. El gran problema es que vemos el tener contactos como un fin y no como un medio. A ver, muchas veces en este tipo de canales o fuera de la red, quiero decir, en el canal offline, también vemos como acumuladores de contactos. Voy a un evento, recojo las tarjetas de todo el mundo y me las guardo por si algún día las preciso. Y claro, esto es un gran error. A ver, el tener contactos es un medio para conseguir un fin. Entonces, claro, lo que tú tienes que trazar luego es esa estrategia de cómo trabajamos esos contactos, cómo conseguimos que nos den esos frutos que queremos tener claro. Entonces, a veces, claro, o muchas personas, como bien dices, que no son mandos intermedios o que no son directivos, les preguntas, pero tú tienes contactos. Y te dicen, es que yo, Juan, no tengo contactos. A ver, todos tenemos contactos. La familia es contactos, los amigos son red de contactos conocidos que puedas tener del equipo de fútbol de tu hijo, de la antigua empresa en la que estuviste. Lo que pasa es que cambia el chip y la manera de trabajar cada contacto tiene que ser diferente. Ahí yo creo que está la clave. Mira, si estuviera ahora mismo escuchándote una persona que está buscando empleo, lleva dos años, no encuentra trabajo y estuviera escuchándonos ahora mismo sobre el tema de la red de contactos y su percepción es que tiene pocos contactos o los que tiene no son efectivos o no le van a llevar a esas oportunidades que desea. Si esa persona tuviera que hacerse un mapa mental de cuáles son las estrategias más efectivas para llegar a generar oportunidades, ¿en qué posición ocuparía justamente esta, la gestión de la red de contactos en relación a otro tipo de estrategias? Pues yo creo que la red de contactos no lo digo yo, lo dicen bueno pues estudios recientes desde 2017 de otros años y sale la primera o la segunda como fuente principal de información de oportunidades laborales, que no es lo mismo que de ofertas de empleo. Entonces yo creo que se debe de trabajar, claro, tienes que dedicar tiempo y claro, la gestión de contactos es dedicarle un tiempo todos los días, intentar trabajar la red de contactos no deja de ser quedar a tomar un café, acudir a un nuevo evento, conocer a una persona que puede ser interesante, luego hay que tener clara esa priorización y ese cómo trabajarlo. Imagina una persona que quiere salir de España a buscar empleo, ¿existen? ¿Consideras que hay diferencias entre cómo se gestionan los contactos, la importancia que se da esta estrategia, en función de si estamos en un país de habla hispana, por ejemplo en España o la cuenca mediterránea o del norte de Europa? ¿Hay diferencias o es una estrategia común? Hombre, yo creo que sí que cambia un poco la estrategia respecto a la manera de tratar con esas personas, porque bueno, pues sí que es cierto que quizá en otro tipo de países de Europa pues a priori pueden ser unas personas más frías, más distantes, entonces hay que ver de qué manera podemos llegar a conocer a esas personas y bueno, adaptarte un poco a los ritmos de la gestión de cada contacto, porque también es clave lo que dices tú, no forzar las relaciones. Claro, a ver, cuando tú estás gestionando tu red de contactos y más si es una persona que acabas de conocer, los ritmos son diferentes, no podemos pretender resultados inmediatos, que a veces este es el problema, pero yo creo que sí que hay que, sí que hay diferencia de concepto y de la manera de abordar y de tratar a esos contactos en función de la nacionalidad o del país en el que residan o vivan. Eso es tal y como comentabas antes, Juan, es decir, ¿cómo podemos hacer esos contactos? ¿Cómo creamos esa red? ¿Quién puede estar interesado en que ellos se hagan su contacto? Es decir, voy a un evento, como bien dices, un evento de empleo o de formación y ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Abordo directamente al ponente? ¿Espero y luego lo añado directamente a LinkedIn? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro, a ver, lo que comentas, Alba, esto es importante tenerlo claro, porque lo primero que tenemos que tener claro es con qué objetivo vamos a ese evento y qué tipo de personas nos puede interesar conocer y, claro, ver la estrategia a medio o largo plazo. Porque, claro, un problema que veo yo, personas que están en búsqueda activa de empleo, que van a un evento y se llevan un montón de currículums y cuando se ponen a hablar con un ponente o con otra persona, a la mínima oportunidad le dan el currículum. A ver, esto no es la estrategia desde mi prisma adecuada. Lo que tú debes de hacer es, bueno, intercambiar las tarjetas, poder charlar de manera distendida y, por ejemplo, pues imagínate que te pones a hablar con una persona que trabaja en recursos humanos en una empresa. Pues en vez de directamente darle tu currículum, pregúntale qué tipo de oportunidades laborales hay en esa empresa, cuáles son los perfiles que más suelen requerir en estos últimos tiempos para incorporar a su empresa y que si un perfil como el tuyo, lo que puede ser comercial o técnico de marketing, tiene cabida en alguno de los procesos de selección actuales y que te gustaría conocer esa información porque tienes bastante interés en entrar a trabajar en la empresa en la que él está trabajando. Entonces yo creo que hay que ir, bueno, pues poco a poco. Claro, es lo mismo que las redes profesionales tipo LinkedIn. A ver, que una persona acepte tu invitación no significa que ya le podamos pedir de todo porque le acabas de conocer. Entonces también hay que partir del nivel de relación que tienes con esa persona. O sea, tú no puedes decir a una persona que le acabas de conocer, dame trabajo. A ver, que es lo que nos gustaría, pero desgraciadamente la realidad es que tiene que haber detrás una estrategia, un conocimiento de lo que haces, un intercambio, una charla y, bueno, unos pasos a seguir. Yo aquí quiero aprovechar para resaltar algo muy particular de la UNED, ya que muchos estudiantes ya tienen una experiencia profesional muy dilatada. Además, está a veces relacionada con la titulación que están haciendo o trabajan dentro del sector y además se animan a estudiar para fortalecer estos conocimientos y mejorar su práctica del día a día. Han de prestar bastante atención a los compañeros que tienen actualmente porque a lo mejor en el futuro puede resultar una red de contactos fortalecida y muy valiosa, que a lo mejor no percibimos en un presente, pero que a largo plazo puede ser muy interesante. Además, ya hemos visto un poco cómo hemos comenzado la red, hemos aclarado que sea sólida, que sea duradera y que es difícil porque el tiempo pasa y a veces dejas de ver a mucha gente y ahora trabajas en otro ámbito laboral o te mudas de ciudad. ¿Cómo podemos mantener esta red sólida que no se debilite con el tiempo? ¿Cómo podemos mantener esos contactos que quedan en la distancia, con los que no podemos tomar un café? Claro, lo que dices tú. A veces, bueno, el mantener la red de contactos es difícil porque, bueno, pues la vida va por diferentes derroteros y ahí en un momento dado, pues con personas con las que has podido tener un contacto habitual y que te llevas bien, pues que por diferentes circunstancias se deja de tener contacto. ¿Qué pasa si queremos recuperar el contacto, pues como bien dices, con un antiguo compañero de carrera o con otra persona que trabaja, que trabajaste con ella y que ahora, pues estás en localidades diferentes y el día a día no te permite tener ese contacto? Pues bueno, yo creo que sí que hay que plazar un poco si has perdido el contacto. ¿Por qué motivo quieres recuperar el contacto con esa persona? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Obviamente, pues tendríamos que tener muy claro que una vez que consigas, pues de nuevo los datos de contacto con esa persona, sería, bueno, pues ponerte al día en tu vida, que ha sido un poco de tu desarrollo profesional o hacia dónde ha derivado un poco tu vida y a partir de ahí, pues bueno, intentar a través de diferentes canales, pues el establecer una rutina de conversación con esas personas, que puede ser un email de vez en cuando, una llamada, un intercambio de un email. Entonces, bueno, yo creo que también puede ser interesante este tipo de cosas. Y si ya los hemos perdido, es decir, si ya ha pasado pues más de un año, un año y medio y hemos perdido el contacto con esos antiguos compañeros o conocidos, ¿cómo podemos rescatarlo para que vuelvan a ser un contacto activo? Claro, a ver, si hemos perdido el contacto hace tiempo, pues lo primero que tendrías que ver, una vez que consigues de nuevo ese contacto, ese teléfono, ese email, porque ha podido cambiar de formas de contactar con él, lo primero es ver si esa persona te recuerda, claro, porque hay veces que damos por hecho, que normalmente sí, cuando quieres retomar el contacto con alguien, es porque al menos sabes que ese recuerdo lo va a tener. Y bueno, ir poco a poco, claro, porque una cosa que pasa muy habitualmente, gente que desaparece de tu vida, aparece a la vuelta de dos, tres años y solo aparece por pedirte algo. Entonces, claro, esto hay que ponerse en el lugar del otro y esto pues está un poco, por decirlo de alguna manera, bastante feo. Claro, no te puedes solo acordar de una persona porque le quieras pedir algo. Aunque el fin último sea este, hay que hacerlo de manera, bueno, pues adecuada y profesional y acordarte de esa persona, porque también te apetece retomar el contacto, no solo porque lo veas, porque te puedes facilitar algo, porque eso al final se nota. Quiero decir, en algún momento si solo quieres retomar el contacto por una cosa muy concreta, esto al final en un momento de esa relación retomada se nota. Claro, puede haber como un aprovechamiento de la otra persona, claro. Claro, claro. Y has nombrado, bueno, has dicho el teléfono, has dicho el correo electrónico, también has nombrado una red social. En general, ¿cómo pueden ayudar estas redes sociales en todo lo anterior? A lo mejor redes no tan profesionales como puede ser LinkedIn. Bueno, pues a ver, yo creo que LinkedIn es un buen canal para contactar con gente que de otra manera sería imposible haber contactado. Bueno, pues yo he contactado con gente en mi sector, pues de recursos humanos, de empleabilidad y orientación de otras comunidades autónomas, incluso de otros países, que, bueno, pues ha habido una personalización de la primera toma de contacto, que esto también es clave, cuando tú quieres contactar con una persona, personaliza el mensaje, no vayas al tipo de mensaje generalista donde no le nombras por su nombre y especificar porque quieres contactar con él. Y bueno, pues yo, ha habido con muchas de estas personas que ha habido después intercambio de información, incluso conversaciones vía telefónica y bueno, han surgido proyectos en los que poder colaborar. Pero obviamente ha sido a medio largo plazo. Yo siempre lo digo que en este tipo de plataformas las cosas inmediatas no van a surgir. Claro, a ver, porque las oportunidades están ahí, pero no tenemos que olvidar que las redes profesionales son personas, o sea, las componen igual que las empresas, las componen personas. Entonces, claro, la manera de abordar a las personas o de entrar para pedir o para entablar amistad, las formas siempre marcan la diferencia. Y una pregunta, cuando hablamos de redes de contactos para el objetivo que nos marcamos, que son objetivos profesionales, estamos hablando de contactos profesionales. Entonces, más allá de lo que puede ser aleatorio o arbitrario, digamos, en momentos puntuales en congresos, en actos, en eventos donde podemos encontrar a gente, entiendo que es importante gestionar bien esa red que vamos haciendo, pero que la persona sea capaz de llevar cierto seguimiento de cómo avanza la intensidad de ese contacto. Es decir, una persona con la que has contactado ahora, que a priori me parece de interés, hasta que puede llegar a ser efectivo ese contacto, es decir, puede sumarte a tu objetivo profesional en muchos modos, en muchas posibilidades, hay que ir viendo cómo progresa ese contacto y, si no progresa, ir haciendo cosas. Es decir, entiendo que la persona debe, igual que cuando uno busca empleo, debe llevar su agenda de las ofertas que va, las entrevistas que va, las direcciones que tiene. En este sentido, entiendo que también. Entonces, ¿no crees que sería bueno que las personas se hicieran una especie de checklist inicial de cómo me muestro yo a los demás? ¿Cómo ven los demás? ¿Cómo quiero ser? ¿Qué imagen proyecto? Porque en función de estas preguntas, ese contacto, ese potencial contacto puede fructificar o no, ¿no? Sí, yo esto, Nuria, lo considero vital. O sea, el hecho de hacerte, pues, unas hojas en Word, en Excel, en un cuaderno, me da igual, en una base de datos y con una priorización también de cada tipo de contacto, porque como bien dices tú, a ver, podemos tener diferentes tipos de contactos, pues, antiguos compañeros de una empresa, antiguos compañeros de estudios y eso son categorías distintas y dentro de ahí, con todas las personas que hay, deberías hacer una priorización de cuál es la persona más prioritaria a la menos. Y empezaría por trabajar las más prioritarias, porque claro, no podemos trabajar todas las personas a la vez. Igual que si tú vas a un evento y recoges 15 tarjetas, pues, prioriza esas 15 tarjetas, cuál es la más interesante para ti, qué acciones tendrías que abordar y no solo en qué quieres que te ayude él, sino también pensar en qué le puedes ayudar tú. A veces yo creo que esto es la clave. Claro, solo pedimos y no, eso es. Igual tú no le puedes ayudar en este momento, pero más adelante, ¿por qué no? Claro. Exacto. Y si tuvieras que decir los principales errores que crees tú que se cometen cuando se establecen o gestionan contactos profesionales, ¿en dónde nos solemos equivocar cuando tratamos de hacer esto? Yo creo, Nuria, que el principal es, bueno, a mí me pasa habitualmente en cualquier LinkedIn o una persona que te ha podido conocer hace ayer y que te manda un email, ya en ese email de, pues, agradeciendo un poco el haberte conocido, ya te pide algo. Quiero decir, a ver, que está bien ese tipo de sinceridad, pero, hombre, me acabas de conocer. Quiero decir, que otra cosa es que me lo pida alguien que ya me conoce o, claro, entonces que hay veces que según qué tipo de cosas, pues debemos de establecer un poco, bueno, pues el que la relación fluya un poco más, ¿de acuerdo? Porque tú no puedes exigir a una persona que acabas de conocer nada, o sea, por mucho que lo puedas precisar o necesitar, entonces yo creo que también, bueno, y luego eso, el creerte, pues, que a cualquiera le puedes pedir cualquier cosa. Yo creo que esto también hay que ser coherente porque esto pasa mucho hoy en día en las redes profesionales, pues te invita a alguien a contactar con el email personalizado y a los cinco minutos te está vendiendo seguros o otra cosa. A ver, eso no es hacer networking, eso es ser un spammer profesional, o sea, hacer spam comercial. Entonces, claro, yo creo que hay que tener muy claro lo que queremos conseguir, pero lo que dices tú, esas acciones, claro, y luego pretender con mensajes genéricos el que todo el mundo acceda o quiera contactar. A ver, también hay que hacerse cargo que gustarle a todo el mundo es imposible y va a haber con personas con las que veas que la relación no fluye, pues no insistas, quiero decir, busca personas con las que haya esa conexión. Porque, a ver, yo también lo digo que no todo el mundo nos vale de contacto porque es imposible poder alimentar una red de contactos porque, bueno, pues luego el día a día y el tiempo es limitado y todos tenemos, pues, obligaciones personales, personales, familiares y, claro, entonces también hay que tener muy claro los diferentes tipos de contactos que uno puede tener. Por recapitular un poquito lo que hemos estado hablando y lo que hemos visto en el programa de hoy, pues, analizando cómo sacar el máximo partido a nuestras relaciones personales, que además tenemos que plantear un perfil verificado en redes sociales, que tenemos que dar visibilidad a nuestra marca personal, que hay que ser generoso y proactivo con estos contactos y que estas relaciones sean relaciones de diálogo, confianza y que se mantengan a lo largo del tiempo. Quiero agradecer a Juan Martínez de Salinas su presencia hoy con nosotros, que nos ha proporcionado muchas pautas para una buena gestión de la red de contactos. Recordaros que podéis encontrar más información sobre él en www.juanmartinedesalinas.com y, además, podéis descargar la aplicación gratuita para evaluar y mejorar el proceso de ampliabilidad en www.guideyourtilent.com. Muchas gracias también a Nuria Manzano. Ha sido un placer contar con ambos y con toda la información que nos habéis proporcionado. Creo que a partir de ahora podremos gestionar un poquito mejor nuestra red de contactos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por haber contado conmigo. Gracias. 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 Gracias.